¡Suscríbete al canal! Vale, vale. Vale, vale. 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 Esta noche espero no molestar, y la alternativa, bueno, no para la noche porque sabemos que nosotros, pero no sé si puede ver más que estén mal, si te intento aguantar, y por eso no voy. ¿Veis que avance todo? Ya. ¿Veis que avance todo? ¿Veis que avance todo? ¡Veis que avance todo! Gracias. 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 Si hay alguna entidad que quiera manifestarse de alguna forma, adelante. Siempre venimos a ayudar. Siempre. Gracias. 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 Nos vamos por finalizado el aislamiento. Parece hacer que no hay nada.